buenos días por la mañana hoy hace un poquito bueno no es que haga mucho frío la verdad que está lloviendo pero ha llovido un montón y como que se nota en el ambiente ese frío como de cuando llueve ahora vamos nos estamos dirigiendo a la estación de paginton vamos a coger ahí un metro y vamos a ir a ver el sky garden que tenemos cita ahora a las diez y media tenemos reserva a las diez y media para subir y ver las vistas desde ahí que justamente hemos elegido un día perfecto para verlas como sea tuvimos que coger justo el día que llovía pero bueno bueno las reservas tienes que cogerlas con un montón de antenación vale porque aunque la entrada es gratis tiene plazas pues pues limitadas así y si no puedes como llegar allí y como coger una entrada a un ticket sino que lo tienes que coger desde casa por ordenador en la página del oficial del sky garden pero es verdad que con antelación nosotros lo cogimos como dos tres semanas de antelación depende porque no te deja tampoco cogerla con un mes de antelación sino como que cada lunes se van abriendo nuevas plazas para las siguientes semanas y así entonces sobre dos semanas dos semanas y media o tres semanas no me acordará muy bien desde que se abrió ya la para coger las reservas de la fecha de la semana en la que nosotros veníamos pues lo cogimos vamos a coger metro que como les dijo miguel pues tener un gira ahora mismo la estación de paddington porque es la que más cerca nos queda y coger simplemente una línea y bajarnos caminar un poquito ya estamos ahí si bajarnos dura más o menos media hora el trayecto ya después cuando lleguemos allí tenemos que caminar unos cuatro minutos y ya llegamos al escalgar y luego vamos a ir a un sitio que ahora no me recuerdo el nombre pero bueno ya lo veréis luego que es un sitio en el que se inspiró el callejón diagón entonces creo que va a estar súper guay soy como unas galerías y así y nada no vamos a estar mucho rato porque es como que queríamos verlo de un poco de pasado en plan de ya que estábamos por ahí cerca pues poderlo ver porque creo que va a estar muy guay y después vamos a ir a comer y a estar un ratito por ahí en el borough market así que bueno nos venís con nosotros acá no vamos a ir a ver el el puente el london bridge tower bridge y que es como conocido por el nombre del puente de londres pero no es ese ese nombre se le da a otro puente que es diferente y pues eso os iremos enseñando ahora nos vais a acompañar en el día como siempre bueno chicos pues ya estamos aquí esperando el metro para irnos no es nada barato el metro yo pensaba que el otro día tal vez era caro porque era salir del aeropuerto pero no es carísimo es verdad que dicen que el metro de londres es el más caro o de los más caros del mundo o sea el viaje nos cuesta 6.50 a cada uno o sea el viaje soledad y ya está también es verdad que está él el bono este de la blister caro pero tampoco hemos cogido muchos metros nosotros entonces para que pagar 40 libras 40 libras cada uno cuando nosotros queremos caminar y tal entonces en este caso al ver que era tan caro que fueron 12 libras y pico sí sí 13 libras 13 libras cada uno euros o sea eso 13 libras en los dos que el cambio de euro pues es más caro y tal pues estábamos mirando también para si no coger un bol como hemos hecho estos días pero salían más caro el bol 21 libras o sea cada euro más y preferimos entonces pues pagar esto porque dijimos para pagar 13 libras para coger el metro para eso cogemos un coche privado que al final tarda lo mismo un poco más incluso en el bol y bueno estamos bastante cabreados porque ayer lo cogimos para volver de la cena y nos cancelaban todos los viajes todos los viajes me cobraban el dinero no me lo han devuelto y al final total que fue como unos pricados y nos volvimos caminando una hora porque no había no me cogía ningún viaje y me espero que me devuelvan el dinero porque eran catorce euros y pico ahora ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es super bonita, toda verde, toda con plantas y demás. Así que nada, super guay, super recomendado. Ahí tenemos el Tower Bridge. Y pues eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos ya de camino, o sea, dirección por UG Market. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero parada en el Boruk Market era este mítico sándwich, que lo tenía súper anotado, que lleva un montón de quesos y un montón de cosas, la verdad. No sabemos muy bien ni todo lo que lleva, pero por lo visto está súper, súper bueno. Nos ha costado 7 libras cada uno y vamos allá. Bueno, chicas, ya hemos llegado al Museo de Historia Natural, así que vamos a entrar, como les dije, la entrada gratuita a todos los museos. Y la sacamos para las 4 y media, pero la verdad es que la mañana fue súper rodada, lo hicimos todo súper bien, súper rápido. En el Boruk Market también tampoco nos entretuvimos demasiado, comimos bien lo que queríamos y nos quedamos full rápidamente. Entonces tampoco nos entretuvimos demasiado y resulta que son las 2 de la tarde, hemos decidido venir hasta aquí, que hemos cogido metro para venir aquí hasta South Kensington, que es donde está el Museo de Historia Natural. Así que vamos a entrar, que supongo que nos dejarán entrar y si no nos dejan entrar saco otras entradas porque acabo de mirar y siguen habiendo disponibles para las 2 y cuarto. O sea que no habría ningún problema, así que vamos a intentar entrar ya a ver si nos vemos. Gracias por ver el video. Bueno chicos, pues ya hemos salido del museo, la verdad que está muy muy bonito, más bonito que el otro. Os recomendamos que vengáis a este, es más pequeño pero tiene cosas más interesantes que el otro. Y nada, ahora nos vamos a Harrods. A Harrods y luego a Hypak. A chale de comer a la jardín. ¿Qué te quieres llevar al osito? ¿Qué te harrods? Sí, te harrods. No, 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 no. No le gustan No le gustan, tío, me cambian todo Pobrecito Y se come el otro Ay, loco Lo huele, dice No me voy a montar No me voy a montar Buenos días chicos, good morning, good morning Ha salido el sol, no sabemos por cuánto tiempo Ahora, bueno, acabamos de salir del hotel Que por cierto, no les he contado nada en estos días Pero cogimos el hotel con desayuno Por eso no estáis viendo que vamos a desayunar a ningún lado Estamos desayunando en el hotel Que es un buffet en plan súper sencillito O sea, normal Tostadas, croissant Típico desayuno inglés de huevos, salchichas y judías Y nada, eso para aclarar lo que ya desayunamos en el hotel Porque tenemos el desayuno, lo cogimos así Y ahora, nuestro plan de hoy De ahora por la mañana Es dirección Nothing Hill Que nos vamos ahora al Portobello Road Market Y bueno, vamos a pasar por ahí la mañana La verdad que hoy no tenemos lugar para comer Tal vez estamos pensando en ir a un indio Que es súper famoso aquí Que se llama Dishun Va a ser como un poco improvisado Un poco lo que nos apetezca así en el momento Lo que sí estoy, que quiero probar sí o sí Es un sitio que está allí en, no sé si en el Portobello o por ahí Que se llama Bands From Home Que son como rollos de canela de un montón de sabores Y por lo visto están súper súper buenos, súper cremosos Y no sé, de estos que tienes que probar sí o sí Así que se los grabaré también Y si está bueno se los recomendaré Y nada, para ponerles un poquito en situación Que anoche, ayer, no grabamos mucho Fuimos a los almacenes de Harrods Que creo que lo dijimos cuando salimos del Museo de Historia Natural En Harrods había también una sección de Navidad En la planta baja y compramos un adornito para el árbol Así que ya nos llevamos uno de Harrods Súper bonito Sí, lo eligió Miguel, pero a mí me encantó Cogimos uno de Harrods y uno de Liberty Así que bueno, ya sabéis que nos encanta la tradición De a cada lugar que vamos Llevarnos un adornito para el árbol de Navidad Pusimos dirección a Untesco Que era un supermercado típico Como les dije, para comprar más cositas de chocolate Que compramos para llevarle a nuestros padres Y todo eso De Cadbury Que es el mejor chocolate del mundo Y después ya nos fuimos al hotel A descansar un momentito A descansar los pies un momento A hacer pipí y todas estas cosas Y luego pusimos dirección a Unesburger Y nada, comimos una hamburguesa cada uno Lorena se pidió la de pollo Y yo me pedí una que era Con chimichurri Chimichurri De todos modos muy buena Y una hamburguesa diferente Si no te apetece seguir comiendo Como la típica hamburguesa Así Pues más Típica de cadena Aunque esto también es una cadena Pero bueno No sé si me entendéis Pero como típica hamburguesa Algo distinto Que ayer pues eso No seguimos grabando más También estábamos un poco cansados Y demás Así que nada Simplemente para Grabe un poquito el sitio Pero no les dije nada después Pues para que supieras Y tuvieras un poquito de feedback De si nos gustó o no Y si repetiríamos o no Nos gustó pero no repetiríamos Y nada Pues ya nos vamos al Al Portobelor Road Market Vamos allá Por cierto chicas También compramos unos donuts En Como donuts y berlinas En Krispy Kreme Que es como una franquicia súper famosa Que está por Estados Unidos y todo Y no lo grabé Pero si lo compartí por Instagram Porque por Instagram Voy a ir dejando en destacados Cositas para las que vais a viajar Próximamente Simplemente para las que lo queráis ver Y estaban buenísimos Mi favorito era el de fresa Con crema de Krispy No sé qué Dognut Y bueno Ese estaba buenísimo Si puedo les pongo una foto por aquí El de chocolate también El relleno de chocolate Estaba rico Típicas bombas así de Y nada Súper recomendados A ver si Es que hoy es nuestro último día entero aquí Ya mañana nos vamos Mañana domingo Entonces hoy quiero como comer tantas cosas Que me han gustado Porque queremos probarlo De Vans from home Queremos también ir a Creme Que es donde compramos las galletas El primer día Que estaban buenísimas Me gustaría probar otro donut De Krispy Kreme Es que de verdad Yo quiero comer todo el rato ¿Quieres decir algo? No No Gracias por ver el video. Bueno chicas, ya estamos en el Portobolo Road Market y ya me he tenido que comprar algo, pero es que era una tote bag super bonita, en plan esta de aquí que pone The Notting Hill Shopping Bag y está super mona, me costó 10 libras y la verdad es que está super super chula, no la podía dejar, ahora si compro cositas lo guardo aquí. Chicas, este sitio es enorme y hay un montón de gente, también es que hemos venido en sábado, supongo que si venís entre semana habrá menos gente, pero nosotros queríamos venir hoy, que creo que aparte del market normal hay como más mercado. Sí, más puestecitos y tal que entre semana y nada, ahora vamos a buscar el sitio que les estaba diciendo de rollos de canela, que lo hemos mirado y está a dos minutillos ya de llegar y yo creo que, o sea, yo a mí sí me apetece comérmelo ya, Miguel dice que me tiene mucha hambre, yo tampoco tengo mucha hambre, pero no me lo voy a comprar para luego, me lo mando ya en el momento. Bueno, pues ya lo pedimos el rollito, pedimos el que es relleno y Miguel ya lo acaba de traer y tiene unos banquitos por fuera, así que nos vamos a sentar, bueno, nos hemos sentado aquí a comérnoslo, así que nos pedimos el de tiramisu que encima los acababan de sacar y creo que va a estar buenísimo. Nos ha costado 4,50 libras, los había como más baratos de 3,50 libras, pero no eran no eran como con el relleno dentro, o sea, también están como súper mojaditos y tal, pero no era como con el centro todo de crema, sino más tipo el rollito de canela, pero es así que nada, se los voy a enseñar. Probaste la nata, esa, la crema. No, 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 no. Bueno chicas, pues ahora nos encontramos, como veis, aquí delante del Big Bang, que hemos venido, que ya vinimos el otro día, no sé si, no sé cómo habré enfocado los vlogs, si lo habré hecho como en 2, 3 vlogs, o no sé cómo, pero bueno. Vinimos el otro día, no sé si lo habréis visto en este vlog o en el anterior, pero queríamos volver para volverlo a ver, porque además teníamos esta tarde libre que no habíamos planificado con otras cosas. Queríamos volverlo a ver y el London Eye que lo tenemos también aquí al lado, porque el otro día lo vimos por la mañana y estaba también un poquito nublado y demás, y lo queríamos como ver mejor, sacarnos alguna fotito un poquito mejor. Y nada, cuando salimos de comer, que ahora les contamos qué tal la comida, pues decidimos venir para aquí, que cogimos metro, vinimos en metro. Entonces nada, ¿qué tal la comida? Al final fuimos, como les dije esta mañana, al Indio, que se llama Dishun, y fuimos en Kensington. Así que bueno, cuenta a ver qué tal, ¿qué te lo sabes? Nada, pues estaba muy rico, la verdad que, a ver, nos pedimos un pollo, que era un poquito picantito. El chicken, no, el chicken... Bueno, tú dejarás los nombres aquí abajo. Bueno, no sé si voy a poder dejar los nombres, porque lo mismo no consigo los nombres. Bueno. Pero bueno, pedimos, a ver, como de entrante, unas cositas, unos triánguelitos. Así que eran de cordero, eran rellenos de cordero, cebolla, y bueno, eso picaba un poquito, la verdad. Estaba un montón. Pero estaba súper rico, que te venía con lima, para que le echaras y demás. Eso. Y siempre te ponen como tres salsitas diferentes, una grey dulce, una más picante y otra un poquito picante. Y es cuando pedimos el pollo que ella dijo, el pollo ese que tenía un poquito picante. El pollo ese tenía falsa, tenía algo de miel o algo con miel, tenía jengibre, cúrcuma, un montón de especias. Y ese pollo estaba súper bueno, a mí me gustó bastante, picaba también un poquito. A Miguel ese no le, sí le gustó, pero como que no le encantó. Después pedimos el arroz, que no me acuerdo cómo se llamaba. Era algo de chum también. Era así, el arroz era como chicken, di chum, no sé, bueno, algo así. No me acuerdo ahora, pero bueno, estaba súper bueno. Ese arroz tenía pues arroz, un montón de especias, chicken, pollo, que ese pollo estaba súper tierno, súper bueno. Sí, de hecho ese me gustó más, que me da suerte. Sí, se deshacía, vamos, un montón, así como mantequilla, llevaba arándanos, o sea, llevaba como un montón de cosas. Era una explosión de sabores y estaba muy, 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 muy bueno. Después nos pedimos el pan, que no sé cómo se llamaba la verdad. El pan ese como el típico pan, no es pan de pinta, sino como el típico pan este así, de olor y tal, ¿no? Nos cogimos el que teníamos sabor a ajo y algo más cilantro, no recuerdo qué era lo que tenía. Ajo y perejil o algo así. Y después nos pedimos la salsa, que la salsa, no sé cómo se llama, es la salsa blanca. Que es como griega. Que la pides aparte, sí. Como de yogur. Y esa salsa estaba increíble, o sea, me encantó. Y la usas como para todo, para el arroz, para el pan, para el pollo, para todo lo que quieras, echarle la salsa, que por dentro llevaba varios pimientos, en plan pimientos rojos, pimientos verdes y más cosillas, no era solo como la salsa. Yo nunca la había probado y la verdad que para mí vale la pena. A Lorena no le encanta tanto, pero porque Lorena no es tanto de comidas así, pero si nunca la has probado, yo te recomiendo que la pruebes porque está bastante rica. Yo tampoco era de comida asiática y resulta que la probé y me encanta, me flipa, la adoro. Bueno, la comida asiática, en plan chino, sushi y de todo, o sea, chino y japonés y me encanta. Pero la India, o sea, la he probado, me ha parecido que la India está muy buena y en el Congreso de City está muy bueno y el Adoro City y todo es increíble, pero no es una comida que a mí me encanta. O sea, en Tenerife, por ejemplo, no iría a comer indio, no me flipo la comida, o sea, el City está bueno, pero no es como mi tipo de comida favorita, así que no, por mí, no odio. Y por mí, claro, porque en plan estaba buenísimo y todo, y comida y demás, pero que no, que la comida india pues resulta que no ha sido de mi favorita. Pero el sitio estaba muy muy bueno. Y postre, no hemos cogido porque queremos coger postre por ahí, estoy super antojada de unos donuts del Krispy Kreme, pero no consigo ningún sitio por aquí cerca. Así que, bueno, ahí. Nada, nada, nada. Y nada, ahora vamos a ir hacia el London Eye, les grabaremos también ahí un poquito y después vamos a irnos seguramente a Soho, a pasear por ahí, a comer la galletita de Kris. A buscar las galletas, vamos a buscarlas. Vamos a buscar las galletas, básicamente, y pasaremos por esa zona y tal. Y esta noche para reservar tenemos reserva en un mexicano, o sea, esta noche para cenar tenemos reserva en un mexicano, que no sé si al final iremos o decidiremos cenar otra cosa, porque va a ser en función de lo que nos apetezca un poquito. Así que, bueno, en principio el plan es cena muy cerca del Soho, en el mexicano, que se llama Oaxaca, pero que lo mismo de repente nos apetece otra cosa y cambiamos en el último momento. Y bueno, chicas, pues como les dije. Les dijimos, estamos otra vez aquí en Crem, que es el sitio de las galletas en Soho, que están buenísimas. Les recuerdo que probamos las de Ben's Cookies y estas y estas son nuestras favoritas, 4 libras cada una. Hemos vuelto a pedir las mismas, yo me he pedido la de miso y chocolate blanco y Miguel la de chocolate con leche. Son buenísimas, están encima así recién horneadas, están calentitas. Y hoy justo hemos conseguido el sitio porque tienen como una semimesa con dos butaquitas y lo hemos conseguido hoy. Así que estamos aquí sentados dentro de la cafetería y nos vamos a comer bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, ahí está la entrada a la habitación. Tienen unas escaleras hasta llegar a la planta. Y aquí está el baño, que ahora se los enseño. Pues nada, aquí tenemos el baño, el espejo, el lavabo, toallas, esto aquí, la ducha. Es un baño pequeño pero que está bastante bien. Pues nada, aquí tenemos el espejo grande, así como el espejo de pie. Y luego por aquí tenemos la cama, es una habitación pequeñita pero que está súper bien. La cama que está súper cómoda con sus mesillas de noche, una a cada lado. Ahí tenemos la ventana que la verdad es que me encanta porque da una luz natural súper bonita, súper bien. Se puede cerrar, esta parte de aquí la cerramos por la noche porque es como más tupida, más tipo store, para que no entre mucha claridad por la mañana. Ahí tenemos un escritorio con un montón de trastos. El espejito pequeño, una tele que no hemos visto porque trajimos el iPad y para ver cositas por ahí de las que más nos gustan. Esto es una nevera típico para prepararte café, agua caliente, me implanteé, lo que sea. Y los armarios por aquí. Y ya si seguimos así pues sería el baño y la entradita que les decía. Y esto es algo que está súper guay porque está esto aquí y también está fuera de la habitación. Entonces tú puedes marcar aquí si quieres que vengan a limpiar y se marca también fuera. Puedes marcar aquí como que estás durmiendo y no quieres que te molesten. O esto de aquí para llamar. Así que la verdad es que está súper bien. O sea, esta misma plaquita está fuera y entonces pues por las mañanas antes de irte marcas si quieres que entren a limpiar o si no quieres que te molesten. No sé, me parece que está súper guay. Gracias.